y qué tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal lo primero que tienen que hacer para conseguir esta novena emblema es venirse al primer link de descripción y irse a la que ese juego y nos centramos a piggy en la cual vamos a ir al botón de rv battle que nos va a dirigir a este nuevo mapa ahora que tenemos que hacer se lo voy a explicar extremadamente rápido porque es súper sencillo conseguirla lo que tenemos que hacer primero es ser súper veloz porque si nosotros dejamos que otra persona sea veloz esa otra persona va a generar más puntos y los puntos para qué no sirve el jugador que tenga más puntos va a conseguir el emblema también cuando escapas ganas cinco puntos extra en la cual te van a ayudar para que se hace ganar así que puedes conseguir entre más rápido los herramientas en este caso las herramientas para poder escapar a generar puntos por cada herramienta o por cada cosa que abras y al final si logras escapar pues te da cinco puntos más sólo le da la primera persona a escapar si eres el último pues no sólo la primera persona en escapar le da cinco puntos pero los puntos tenemos que ganarlos y cómo se ganan estos puntos ya les dije buscando llaves buscando llaves inglesas buscando baterías etcétera así tenemos que ganar porque tenemos a tres personajes en cada parte del mapa tenemos al dj tenemos al ruso y a la chica que está en el otro mapa del escenario ahora nosotros tenemos que ir buscando en cualquier parte del mapa recordemos que todo esto es aleatorio puede salir donde sea en el caso a mí me salían variedades de partes y a veces no te da la emblema porque hay server que está bus y te pasa eso tienes que salir del server porque yo gané dos partidas en dos servers y no me dieron la medalla así que me tuve que salir y volver a entrar hasta que me la dio en este server que pude ganar por eso amigos todos tienen que ser rápidos veloces y no dejar que se dejen robar las cosas como lo hice yo con esa chica que me lo robé las posiciones y pues es un poquito de tiempo pero al menos ella me robó a mí la llave y yo le robé al menos la posición y así conseguir más puntos todo lo tenemos que hacer esto por el transcurso del mapa para ganar y aquí no es como el pido armar que si te matan o mueres no 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 aquí sólo te noquean como unos 10 a 15 segundos y vuelves a volver a caminar creo que 10 y es un poco molestoso porque son tres y estás envuelto pero tienes que que seguir todas estas partes para poder ganar ese emblema amigos en este caso yo ya pude ganar y lo que tenemos que hacer ahora es irnos al juego rv battle ahora una vez que vamos al juego rv battle que también va a estar en la descripción nos centramos y nos dirigimos al lugar donde están o donde nos muestran todos los emblemas en este caso una vez que nosotros crucemos esta puerta automáticamente nos va a entregar la novena medalla amigos así que ya sólo nos faltan tres medallas amigos tres medallitas más para conseguir esas hermosas y preciosas alas así que tratan del canal y con esto me quiero despedir y nos vemos en un próximo vídeo chau chau